El Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación informaron a la población en general que los festejos realizados en el playón del río Grande de Térraba, ubicado en Palmar Norte, no cuentan con autorización para realizarse. Así comenzó el comunicado de las autoridades de salud enviado esta semana y que dejó varias opiniones. Una de las reacciones fue la del alcalde de Osa, Alberto Col de León. Esta alcaldía considera que es una medida adecuada, apropiada, necesaria, que debemos de acatar, dado que principalmente se está buscando la seguridad de la población, el resguardo del ambiente y de la zona de protección del río Térraba y sobre todo que no haya contaminación y no haya peligro en la vida humana o algún tipo de riesgo en la que la gente se pueda exponer. Por lo tanto, invito a la comunidad a abstenerse de hacer actividades de carácter masivo en el playón del río Térraba. Hay otros lugares apropiados, seguros y no dudo en que tanto el ministerio como la municipalidad y otros entes estarían de acuerdo en dar los permisos necesarios, cumpliendo obviamente con los requisitos para que se puedan hacer actividades de carácter masivo en el cantón de gozo. Según el comunicado, este tipo de actividades producen contaminación por aguas residuales, desechos ordinarios, contaminación sónica e inclusive peligro para la población por presencia de cocodrilos en ese río. ¿Qué dice un vecino de esa localidad? Tenemos increíblemente una eficiencia admirable por parte de nuestros administradores. Estamos planeando hacer una actividad de un día donde la familia puede ir a jugar con papalotes en el playón del río y ya nuestras autoridades ya se pronunciaron que no, que en el playón del río no se puede hacer nada porque contaminamos el río, porque producimos contaminación sonora, porque hacemos basura dicen, pero señores del Ministerio de Salud, así con esa eficiencia que han tenido con este evento que estamos organizando un grupo de personas de Palmar Norte preocupados porque aquí no hay ninguna actividad de ningún tipo para la familia, de nos sorprenden ahora con esta actitud de ustedes, de una vez dar por clausurado nuestra posibilidad. Muy bien, los felicito, pero háganlo bien entonces. Caminen por la calle del Comercio de Palmar Norte a ver si logran percibir la hediondez que huelen esos caños del centro de Palmar Norte, es vergonzoso, huele fétido, asqueroso. ¿A dónde está el Ministerio de Salud? Que vaya y ponga orden. Vayan al centro de Palmar Norte y caminan en frente de Dalia, en frente de las canicerías, en frente de los taxis rojos. Es asco lo que da ese centro y se preocupan por unos papalotes. Vayan, ¿cómo dicen ustedes? Que vamos a contaminar el río Térraba. Caminen por detrás de la tienda Cleveland y sigan la quebrada de agua sucia que producimos en Palmar Norte y vean a dónde va a dar. Vayan y la ven a dónde va a dar el agua negra de Palmar Norte. Ustedes lo saben. Vayan y lo clausuran. Así ha sido siempre. ¿Por qué? Instituciones del gobierno, en vez de apoyarnos para hacer algo bonito para las familias de Osa, de una vez nos tiran el machetazo, nos quieren liquidar de una vez. Ustedes no, no quieren este cantón. Las personas que emitieron eso no quieren este cantón. Pero sí, ahí. Que siga la gente muriéndose con crack. Ahí nadie hace nada, el gobierno. Están los carajillos muriéndose con el crack y nadie hace nada. Están los pobres alcohólicos tirados en las calles y ninguna institución del gobierno hace nada. Pero por unos papalotes, sí, ¿verdad? El comunicado lo cerró el Ministerio de Salud indicando que con fin de evitar accidentes a las personas por ataque de cocodrilos, asimismo prevenir la contaminación del ambiente de la ribera de ese río, informan a los comerciantes involucrados que de insistir en instalar ventas ilegales en el sitio, se verán en procesos administrativos e incluso legales.